qué pasa chavales bienvenidos a future fishing bienvenidos a un vídeo más y nada vamos a hacer una jornadita de egin vengo de reparar la puntera de la caña que ayer tuvo un problema y se me rompió a dar las gracias al pera de yarnautic trabajo espectacular y nada he comprado alguna cosita balística naranja estaremos probando también el dt de balística en el otro vídeo me funcionó mucho y amasita neombra y que también me funcionó muchísimo y nada va a estar dándole una jornada y a ver si sale bien no sé por qué tengo la sensación de que hoy van a querer el movimiento si hago bastantes lances veo que no me quita mi compañero está pescando con una y normal a fondo que no se siente tal y cual si veo que a él le funciona y a mí no pues me tenemos un aire y pescamos como como pescamos siempre el legging es así es buscar lo que están comiendo el movimiento que quieren y con el gasto en la clave rezar para hacer una una buena jornada para ello vamos uno llevo tenemos uno nos ha entrado al dt de balística dándole movimiento y a ver no parece muy grande pero así que la picada ha sido divertida y así como os digo dándole movimiento es muy divertido por ahí viene ya bueno es majillo no sembra guapo no vamos a abraarlo no meo ya ahí lo tenemos aquí lo tenemos chavales trete de balística pues mira no estaba no estaba equivocado no estaba equivocado bueno buen calamar majete ahora viendo que que nos ha funcionado pues nada seguir dándole de esta forma y si vemos que no nos funciona pues ir probando diferentes tipos ahora sí ahora sí es gordo ese por lo menos la carrera que ha pegado es una bestia, bellido es guapo traerlo traerlo hasta aquí sin miedo ¿te va bien aquí? no ¿qué hago? tráemelo a tope es muy grande está muy guapo no tenga miedo que está bien pinchado ahí lo llevas vaya canana nano menuda canana menuda canana tío qué guapo voy a lanzar a ver si pillo uno de estos la verdad que es un egui que te permite hacer unos movimientos y una pesca un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados y para mi gusto siempre va bien tener algo así para poder darle a los calamares otro tipo de recogida y y ofrecerles algo totalmente diferente ahora sí vamos coño oye tampoco hace falta el salabre porque no es muy grande oye ahí lo llevamos chavales si no es muy grande no es pequeñillo es medio anillo es chiquitillo yo no acabo de verlo tan pequeño si es pequeñito la otra es para mi es chica que viene mal pinchado no, viene bien pinchado vale, más, más, más arriba no se salió en la última no es pequeño no, medio anillo no, venía por la pata bueno, pues aquí lo tenemos buen calamarón aparte de que lanzan es una locura lo que lanzan estos 6 son muy efectivos yo voy probando de todo este al ser una recogida diferente una recogida sin lineal continua con algún golpecito bueno, es otra manera de incitar al calamar a picar hay días que no tienen tanta pausa tanto jerk y en cambio prefieren un poco más de movimiento un poco más de eso, de movimiento y hay veces que me funciona muy bien ahora esperaba unos segunditos a que tocar a fondo ponemos la caña para abajo y vamos recogiendo lineal muy lento ¿qué te permite este tipo de eggs? una, la caída es de 7 segundos metro me parece bajan muy lento es lineal no trabajas tanto en el fondo y te permite pescar en zonas donde con un egg plomado por así decirlo no podrías pescar aquí Frances lleva uno aquí ya vamos a labrarlo vamos a labrarlo corta el mescapa aquí y aquí lo peor aquí Frances se va al primero un tubete Guapo, guapo Porque hay veces que los calamares Quieren más movimiento Atacarán antes a algo que se mueva Que no ha un eggy parado en el fondo Y la picada también es muy guapa Cuando lo estás trayendo así lineal Notas el parón, notas la picada Y lo clavas, también es muy bonita Se disfruta mucho Es una forma de pescar que yo nunca había hecho Pero que gente cercana a mí me lo ha recomendado He visto que funciona Y quiero transmitiroslo a vosotros Para que lo probéis Y para que veáis que funciona Vale, ahí Ahí está el majete, ¿no? Está bien Vámonos Es guapo, ¿no? Qué hermoso Qué hermoso Ya ves Anda saca un pulpete Ya ves Enséñalo ahí Me faltan las dos patillas de aquí Sí ¿Qué hace? ¿Lo vas a saltar? Sí, ¿no? Sí, es pequeño Ahora voy a probar con el DT de Ballistic Hago un supu... Salte del lado Como te favorezar Jamás ¿Qué haces? ¡No! Puesín Sí, sí, sí Puesín